Hola que tal mis hermosas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidas, bienvenidos, ahorita los estoy saludando desde el cuarto de Kaylee, ya en algún vlog anterior les había comentado que este cuarto está algo maltratado ya que aquí era el cuarto de los juguetes y vean, ahorita les voy a mostrar a detalle pero el día de hoy se llegó a retocar un poquito esas áreas para mantenerlo un poco más fresco, más limpio y pues estéticamente más bonito y bueno, aquí en esta parte tengo ya dos rolos donde voy a estar poniendo la pintura y esto los conseguí en la tienda del dólar, ya saben que yo soy fan de esa tienda, creo que cada uno valía como $1.99 y es básicamente lo que yo necesito para hacer este retoque en el cuarto, ya les voy a mostrar lo que voy a estar retocando así que empezamos y como pueden ver yo ya la limpie pero esas cositas ya no les salen, esas manchitas, entonces esta es una de las paredes y luego esta es otra pared, vean como está, bien bien pero bien maltratada, ahorita voy a remover esto de aquí pero vamos a quitarlas de una vez y luego aquí en la parte de adentro cuando Jeremy estaba chiquito siempre me pintaba y siempre yo limpiaba pero pues vean como está está bien bien sucia y básicamente pues lo que voy a hacer es estar retocando estas áreas también si ya cerramos el closet, vean esas partes de ahí, todas las manchitas las voy a estar retocando pues para que el cuarto de Katie se vea un poco más estético, bonito pues y bueno vamos a comenzar, aquí tengo la pintura y ya aquí tengo un poquito en el contenedor y ahora sí a darle y bueno mis hermosas aquí estoy agarrando ya un poco de pintura y en estas graditas quito el exceso para no chorrear y pues ya empiezo a pintar las áreas deseadas espero y no se aburran con este video ya que la mayoría del video va a ser pues así editado para que no se haga muy muy largo y este sea más rápido el proceso también las invito a suscribirse si aún no se han suscrito les invito a que compartan el videíto o pasen a ver más videítos en este canal y el que sea que les guste pues pueden compartirlo eso me ayudaría muchísimo y les agradecería también mucho mucho mis hermosas aquí como pueden ver es nada más una pasada así voy a hacerlo en todas las áreas y después ya que medio se seque o se abrié voy a pasar una segunda pasada y ya después voy a ver digamos si hay áreas en las cuales se nota todavía la pintura o se nota muy fea este la pared pues entonces estaré dando ya nada más como pasaditas a las áreas más necesitadas pero básicamente eso es lo que voy a estar haciendo en todo este cuarto al final del video hermosa les voy a estar dejando videítos o clips para que vean cómo es de que quedó ya finalizado limpio el cuarto y toda esa cuestión así que ya no quiero seguir hablando mucho y aburriéndolos con mi voz los dejo que disfruten el videíto y al final pues nos despedimos de ustedes ok gracias 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 hermosas les cuento que ya casi termino no les he estado grabando todo porque ya saben que tengo aliam y luego corría para allá y para acá y todo eso pero ya nada más me falta una esquinita y esas se las voy a estar grabando ahorita que termine les voy a mostrar el resultado ya como se ve el cuarto y este creo que se mira muy bien se ve más limpio, se ve más fresco, me gusta esto y bueno seguimos con esto, ya estoy cansada mi mano, me duele ven como traigo las manos pero a pesar de todo todo va bien la respuesta este es la respuesta es que como si no en esta la respuesta es la respuesta que vean como quedó ya esta pared no sé si se alcanza a ver bien ya la luz se me está yendo el día más bien pero vean esta pared está bien sucia y quedó bien limpia vamos a ver este lado no se alcanza a ver voy a verme más lejos bueno vean este lado ahí todo eso se ve así porque pues todavía no seca bien pero ya está retocada vean la puerta si se acuerdan esta estaba súper sucia vean por eso no se ve pero vamos a ver no se alcanza a ver bueno vean aquí adentro recuerdan como estaba y vean ahora la luz no me ayuda ya les digo se me está yendo la luz del día pero ven esta puerta también se acuerdan como estaba y vean ya quedó limpiecita limpiecita este de los lados vamos a cerrar un poquito aquí y vean como quedó este lado también a ver si me ayuda no la luz no me ayuda pero ven esta pared también estaba sucia y vean y vean todo todo eso también le di por ese lado porque ya habían unas manchitas negras y ya quedó so vean me gusta como quedaron las puertas miren esta de este lado bien limpiecita vean como que mis hijos nunca pintaron nunca pasó nada me gusta mucho el closet también los closets me gusta tenerlos bien limpios y pues ese no era el caso pero ahí quedó vean esa pared creo que ahí se mira un poquito mejor pues ya quedó bien limpiecita y para poner cosas bueno vean todo el cochinero que tengo aquí ahorita lo tengo que acomodar también lo voy a lo voy a estar haciendo en cámara rápida para que ustedes vean pero vean todo lo que se hace cuando se re como es que se dice renueva o retoca ahí está y ahí tengo un poquito más de pintura y creo que ahorita me voy a pasar a mi cuarto para retocar lo que sea que esté feo ahí y pues aprovechando el día también y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.